Paco León, el popular actor de televisión, debuta como director con Carmina O'Revienta. Un documental de ficción que protagoniza a su familia y que se presentó anoche en el Festival de Cine de Málaga. Es un retrato de mi madre, básicamente, que sale a partir de historias que yo conocía y que tenía en la cabeza que hacía mucho tiempo y que conocía y que quería contarles, creía que esto tenía un interés, que le podía interesar a la gente. La gran protagonista de la película es Carmina Barrios, la madre del actor y director, quien se estrena como actriz con esta obra, que fue recibida con grandes dosis de carcajadas y aplausos por el público. Me llamo Carmina, tengo 58 años y el primer cigarro me lo fumé yo con 7 años. Carmina O'Revienta es una película diferente en el panorama cinematográfico español. Y como dice su autor, un soplo de aire fresco que se agradece, a pesar de que el rodaje le haya descubierto a Carmina Barrios que su hijo Paco es muy pesado como director. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no sigue el coche. ¡No, tu cuerpo tiene cabello! ¡No, no, no!